Bueno, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento que me haya querido invitar a ver esta remodelación del pabellón. Agradecer también la buena colaboración que ha habido con el Ayuntamiento para efectuar esta inversión en esta infraestructura. Como bien ha dicho el alcalde, 200.000 euros ha puesto el Gobierno de Navarra gracias a dos enmiendas, una del Partido Socialista y otra de Gueroabay, presentes también en este Ayuntamiento de Riva Forada. Esto también, como digo, es financiación de servicios públicos a la disposición de la ciudadanía. Esto tiene que ver también con cohesión territorial, esto tiene que ver también con esa colaboración entre lo rural y lo urbano, con esa igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas. Hay también alrededor de un millón de euros en otras infraestructuras, en convenios que se van a hacer con otros ayuntamientos, bien sea el Ayuntamiento de Buñuel, el de Corella u otros ayuntamientos, a lo que se sumará otros 16 millones de euros en el Plan de Infraestructuras Locales. Por lo tanto, como digo, el Gobierno de Navarra presente en las inversiones municipales, tan importantes también para todos los vecinos, como digo, para avanzar en esa igualdad de oportunidades y seguir avanzando en esa colaboración con los ayuntamientos, que también es de agradecer, porque facilita mucho el poder llevar a cabo estas infraestructuras, que sobre todo ha sido una infraestructura, una inversión en temas de seguridad, pero también en avanzar en esos espacios polivalentes y multifuncionales y que de hecho se inaugura con un concierto el domingo, por lo tanto también no solo deportivo, sino también en el ámbito cultural, también avanzamos en esos espacios.